La pieza central, un enorme puerto que albergaba cintos de naves de guerra, la vanguardia de la marina más formidable de la antigüedad. Los barcos salían deprisa, las personas los veían venir y decían, Cartago está aquí. Pero nubes de tormentas se cernían en el horizonte. Cartago finalmente tenía un enemigo que podía comparársele, una superpotencia como no había conocido el mundo. Roma. Los romanos veían a Cartago como una lanza que apuntaba al propio corazón de Roma. En esta lucha a muerte, solo uno podía salir victorioso. El otro sería reducido a escombros. Construyendo un imperio. Cartago. Baños de sangre. Masacre. Brillantes hazañas de ingeniería y actos de valor suicida, marcarían la colisión entre las dos superpotencias más grandes del mundo antiguo. Roma y Cartago. Sería una pelea a muerte, y el resultado cambiaría el curso de la historia occidental. Bienvenidos a Túnez. Hola, soy Peter Weller. Cuando era niño escuché el nombre de Cartago, y sabía que era una ciudad antigua. No sabía exactamente dónde estaba. Escuché de Aníbal y los elefantes cruzando los Alpes, y de esas famosas guerras con Roma. Aprendí que esas guerras fueron llamadas guerras púnicas por la palabra latina punici, que es como Roma llamaba a Cartago. Pero no tenía idea de dónde estaba Cartago. Bien, estaba aquí, en el extremo norte de Túnez. Tras de mí está la capital moderna de Túnez, una ciudad de casi dos millones de personas asentada en el mar Mediterráneo. Para el siglo IV a.C. Cartago era un imperio absoluto que dominaba el Mediterráneo con una marina formidable. Pero la leyenda original de Cartago comienza en la ciudad del Mediterráneo oriental de Tiro. La ciudad fenicia de Tiro y una hermosa mujer llamada Dido. Y los celos, codicia y lujuria de poder que desgarraría por completo a una familia real. Dido era la hermosa hija del rey Matán. Su esposo era un ambicioso fenicio que había muerto prematuramente. Fue asesinado por el hermano de ella, Pygmalion. Aterrada por su vida, Dido huyó por el Mediterráneo desde su tierra natal, Tiro, a una tierra de nadie en el extremo norte de África. Allí negoció con el pueblo nativo para comprar toda la tierra que pudiese ser cubierta con la piel de un buey. Astuta y sagaz, Dido cortó la piel en franjas muy finas. Luego las arregló para que encerrasen una gran sección de tierra fértil. Allí, bajo su gobierno, la fantástica Cartagash, o nueva ciudad, sería construida. Cuando llegaron a Cartago, evaluaron la bahía, vieron las montañas, el flujo de los ríos, vieron un lugar, el Birsa, que sería una gran fortaleza defendible. Dijeron, aquí es, aquí es donde construiremos nuestra ciudad. El asentamiento de Dido, Cartago, pronto prosperó. Según la leyenda, las historias de su riqueza y de la belleza de Dido llegaron a oídos de Iarbas, rey de los moros. Parte de la historia de Dido es la historia del rey de los nativos libios y Iarbas, quien deseaba desposarla. Pero ella se rehusó. Según los narradores, fue por el amor hacia su esposo asesinado que ella subió a una pira funeraria que construyó y se quemó a sí misma. Fue aquí, de sus cenizas, donde uno de los mayores imperios del mundo conocido se levantaría. Rodeados por potencias superiores y con pocas tierras, los fenicios de Cartago se volvieron al mar. Eran pioneros, pragmáticos, abiertos a ideas nuevas y totalmente innovadores. Cuando Dido estableció la ciudad, la nueva ciudad, muchas personas obviamente se asombraron y dijeron, oigan, una nueva ciudad, un nuevo comienzo. Y cuando esas rutas de comercio iniciadas por Cartago se expandieron, rápidamente se convirtió en una ciudad internacional como cualquiera otra en el mundo. En los siguientes 200 años, Cartago evoluciona para convertirse en una gran potencia mediterránea, estableciendo colonias en Córcega, Ibiza y el norte de África. Cerca del 700 o quizás del 650 a.C., Cartago es una fuerza respetable. Todos habían escuchado de ella y nadie la molestaba. Era una ciudad muy importante. Mediante redes comerciales en expansión para el siglo VII a.C., los nuevos territorios de Cartago estaban generando enormes riquezas. Y su población alcanzó 300.000 personas, haciéndola una de las mayores ciudades del mundo. Hasta cierto punto puede compararse con Manhattan. Era una enorme población viviendo en un área relativamente pequeña. Así que era un centro comercial y cultural importante, no solo para el norte de África, sino para todo el mundo del Mediterráneo occidental. Antes de los cartagineses, grandes hazañas de ingeniería se habían creado en nombre de los dioses. El foco de Cartago estaba más cerca de casa. Igual que Estados Unidos, 2.500 años después, la riqueza de Cartago atrajo legiones de personas que buscaban hacer fortuna. Pronto los arquitectos e ingenieros de la ciudad tuvieron que encontrar una manera de albergarlos a todos. Un reto que iniciaría el auge más notable de la construcción urbana en la antigüedad. Había algo muy importante en el espíritu cartaginés. En su psiquis, sobre permanecer dentro de los muros de Cartago. Así que la presión para diseñar edificios que albergaran a las personas que deseaban vivir dentro de la ciudad, era muy fuerte. Los cartagineses serían los primeros en convertir a gran escala el cielo de la ciudad en propiedad privada, construyendo departamentos. Llegaban a tener hasta seis pisos y estaban muy poblados. ¿Por qué? Porque las personas querían venir a Cartago. Era un lugar exitoso y concurrido. Si deseabas participar de la vida, debías venir a Cartago. Para construir una ciudad para la eternidad, primero necesitaban materiales con que hacerlo. La respuesta estaba ubicada en el Hawaria, en la bahía de Túnez. Allí, en esas remotas canteras, existía una aparentemente ilimitada cantidad de piedra caliza, que era fácil de trabajar y de erigir. La piedra caliza es la elección perfecta para construir, y existían depósitos de piedra caliza geológicamente en esa área, en esa cuenca, muy a la mano. Los arqueólogos especulan que, igual que los egipcios antes que ellos, los cartagineses cortaban cada bloque usando herramientas muy sencillas, agua y madera. Después de cincelar una línea punteada a lo largo de la superficie de la piedra, tomaban una cuña de madera y la colocaban allí. Si era lo suficientemente profunda, y luego mojaban la madera, lo que ocurre naturalmente es que la madera se expandirá con el agua y romperá de forma natural la piedra. El aumento de la presión de la madera en expansión hacía que la piedra se quebrase en líneas casi perfectas. Luego, los trabajadores separaban cada bloque usando palancas y otras herramientas. Una vez que los enormes bloques de piedra eran excavados y transportados a la ciudad, los cartagineses usaban construcción del tipo paneles y pilares para transformar rápidamente Cartago en una capital dinámica. Es muy claro que al usar piedra en primer lugar, no estaban preparados para recoger e irse a otra parte, estaban contemplando el largo plazo. Cada metrópolis necesita una fuente de agua corriente para sobrevivir. Cartago no era diferente, así que los ingenieros de la antigua ciudad usaron cisternas como esta. Cada cisterna estaba hecha de una capa doble de cáscaras de huevo, cenizas y arcilla, lo que la hacía absolutamente impermeable. Cada hogar disfrutaba del acceso a la cisterna a través de una serie de cañerías y canales. Los cartagineses poseían baños totalmente equipados, con tinas y lavabos e incluso duchas, años antes de la antigua Roma. Tenemos evidencias claras, mucho antes de la fundación de Cartago, de plomerías domésticas. Pero es en Cartago, en el año 600 a.C. aproximadamente, y ciertamente en el pueblo cartaginés de Kerkouane, para el año 450 a.C., que teníamos la primera evidencia de un sistema unificado de aguas y de cloacas. Cualquier tonto puede crear un baño, pero la pregunta es qué hacer con las aguas hervidas. En Kerkouane vemos claramente un único sistema unificado que llevaba agua por tuberías a los salones, a la cocina y el baño, y luego llevaban el agua servida a un sistema de cloacas común. Esto era una evolución, sí, pero también es típicamente cartaginés porque también es revolucionario. Para el siglo VI a.C., Cartago se estaba convirtiendo en una verdadera ciudad-estado, rebosante de magníficos templos, brillantes palacios y casas elevadas. Pero mientras la llama de Cartago se hacía más brillante, la de sus primos fenicios se estaba extinguiendo. La gran ciudad fenicia de Tiro cayó ante los babilonios en 574 a.C. Cartago ahora estaba sola. Pronto los cartagineses navegarían más allá de las lodosas costas del norte de África, continuando la expansión de su imperio mediante la conquista de los mares. Viene a ofrecerles la oportunidad de hacer algo revolucionario. Estos hombres crearon una industria y toda una cultura. Y todavía el mundo adora sus creaciones. Eran titanes. Un documental en tres episodios que nos narra el origen de los gigantes de los motores. Viernes por History 2. Mucha más historia. Gelman's Light. Con 40% menos calorías. Seleccionamos ingredientes de la más alta calidad. Y nos dedicamos a ofrecer un sabor irresistible. Gelman's Light. Más rica y más light. Si tus encías sangran con el cepillado, podrías tener problemas de encías y con el tiempo avanzar hacia algo peor. Mal aliento. Retracción de encías. No dejes que el problema de encías avance. Cambia a paro de Intax. Están los que buscan viajes en modo incógnito. Y los que eligen el modo vacaciones usando Kayak. Que compara cientos de sitios web de viaje a la vez. Busca en kayak.com Cuando nunca bajas tus estándares, solo tus tarifas. Esa es una mejor clase de oferta. Vuela por Emirates. Vuela mejor. Europa. Un territorio que solo ocupa el 2% de la superficie terrestre. Escenario de guerras, imperios y revoluciones. Grandes teorías, arte y las ideas que formaron las bases de la cultura occidental. Este mes. La historia de Europa. Por History 2. Mucha más historia. 520 a.C. 3.000 remos impulsan 60 barcos a través de las columnas de Hércules. Conocidas hoy como el Estrecho de Gibraltar. Anno el Navegante, el gran almirante de Cartago, navega hacia el borde del mundo conocido. Se prepara para iniciar una poderosa acción que podría resultar en el dominio total del Mediterráneo. Todo gran explorador, Cristóbal Colón, Vasco de Garma, todo el que haya navegado hacia lo desconocido, me parece que tiene una fuerte similitud con el original y mejor de ellos, Hanno el Navegante. Hanno hizo velas para extender los límites de la red de comercio y colonias de Cartago. No simples actividades de comercio, sino plantando ciudades con nuevos colonos para mantener el control de la tierra y el acceso a sus recursos. Las proezas técnicas de Cartago en los mares le han traído poder y riqueza. Para el siglo VI a.C. las islas de Córcega, Cerdeña y las islas Baleares estaban bajo su control. El centro de su poder fluye desde una maravilla de ingeniería, el puerto de Cartago. Este es el pináculo absoluto de la ingeniería cartaginés. A pesar de que los registros son vacilantes, los arqueólogos creen que pudo haber sido construido ya en los días de Hanno. Pero en la cima de su poder en el siglo II a.C., el puerto de Cartago fue transformado, tecnológicamente superior a cualquier instalación marítima del mundo y la propia sangre de Cartago. Era parte de Cartago, era el corazón de Cartago, eran los pulmones de Cartago, era todo para Cartago, tanto naval como comercialmente. El puerto tenía una entrada común desde el mar que tenía 21 metros de ancho y que podía ser cerrada con cadenas de hierro. Dentro de sus puertas había dos marinas separadas, la primera para los comerciantes y naves mercantes. El puerto mercantil, el puerto comercial, estaba organizado con muelles convencionales para hacer tan fácil como fuese posible la carga y descarga de bienes. Así que podemos imaginar que en Cartago, digamos que en el 400 a.C., podríamos ver todos los bienes que existían en el mundo conocido, siendo traídos y vendidos en Cartago. El segundo, un puerto circular, estaba diseñado para uso militar. Una serie de 30 muelles fueron dispuestos simétricamente. Otros 140 atracaderos adicionales radiaban hacia el perímetro del puerto circular, permitiendo al puerto albergar 220 botes. Hoy, un solo puerto seco ha sido excavado. Un recordatorio de la fuerza que el puerto una vez tuvo. Eso es todo lo que queda del cóton, o puerto militar del antiguo Cartago. Un cóton era un puerto interior excavado en la tierra, al contrario de un puerto exterior colocado en la costa. Ahora, con todos estos hermosos chalet alrededor, es difícil imaginar que este puerto fue el punto de inicio de la riqueza y el poder del antiguo Cartago. El centro nervioso de este núcleo marítimo era esa isla circular donde había 40 o 50 espacios para muelles secos. Y sobre esa isla había una gran torre donde los trompeteros enviaban señales y los heraldos llevaban órdenes, y los almirantes supervisaban las operaciones, como observar qué barcos llegaban desde el mar, si eran amigos o enemigos, mientras al mismo tiempo esos barcos no podían ver muy bien lo que sucedía en este puerto. Nadie tenía nada que se aproximase a esta potencia, a este poder, y menos a esta destreza y navegación y marinería. Así que cuando las barreras son levantadas del canal y guardadas, ya sabe, están mezclados, como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial con aviones. Esos barcos salían de prisa por este canal, hacia el Mediterráneo. Las personas que los veían llegar decían, ¡Cartago está aquí! Por dos siglos, Cartago dominó el Mediterráneo. Pero un rival del otro lado del mar, al norte, evolucionaba continuamente, hacia una maquinaria militar de potencia sin igual. Roma. Estas dos superpotencias pronto se encontrarían en conflicto por la joya del mar Mediterráneo. Sicilia. Cartago fue construida para comerciar. Y Sicilia era crítica para ese comercio. ¿Por qué? Porque está justo en medio de la línea naval más importante del mundo. Y en controlase Sicilia, controlaría esas vitales rutas de comercio. Los romanos vieron las enormes riquezas que Cartago podía comandar. Y eso comenzó a tentarlos. Y los cartagineses dijeron, ¡Espere! Fuimos los primeros. Y ya que es así, por favor, saquen sus tanques de mi césped. Tanto Roma como Cartago tenían ahora asentamientos en Sicilia. Esta tensión dispararía una serie de guerras que estremecerían el mundo antiguo. Los romanos veían a Cartago como una lanza que apuntaba al propio corazón de Roma y a su floreciente imperio comercial. Así que, por supuesto, sintieron que tenían que eliminarla. Llegarían a ser conocidas como las guerras púnicas, bautizadas por la palabra romana para los fenicios. El resultado cambiaría el curso de la historia mundial. Cartago sería guiado por uno de los más grandes genios militares de toda la historia. Escuché ese fuerte sonido rejumbante y vi que la antena acababa de caer en el centro del edificio. Algo estaba ocurriendo y la CIA y el FBI lo estaban pasando por alto. Un especial que analiza los hechos que ocurrieron antes, durante y después del ataque a las Torres Gemelas. Camino al 11-9. Todos los sábados por History 2. Mucha más historia. Están los que buscan viajes a las 3 de la mañana y los que se divierten sin importar la hora. Kayak compara cientos de sitios web de viaje y encuentran los mejores precios. Busca en kayak.com Cuando nunca bajas tus estándares, solo tus tarifas. Esa es una mejor clase de oferta. Vuela por Emirates. Vuela mejor. A principios del siglo III a.C., la República de Roma es convocada al sur de Italia por un pueblo griego para ayudar a ese pueblo contra los piratas. No pasó mucho antes de que esas dos ciudades sicilianas se ocupasen de eso. Una de ellas, Messina, solicitó originalmente la ayuda de Cartago, pero luego dijo, no, pidámosle a Roma porque están más cerca y probablemente sea mejor negocio. Siracusa lucha contra Messina y Roma. Una batalla. Renuncia, se rinde, se vuelven hacia Roma. Y Roma en las décadas siguientes tiene todo el sur de Italia y el este de Sicilia. Esto realmente molestó a Cartago y comenzó la Primera Guerra Púnica. Y el resultado de esta guerra no solo decidió quién poseía Sicilia, sino quién sería el gobernante de todo el sur del mar Mediterráneo. 264 a.C. Roma y Cartago comienzan la Primera Guerra Púnica. 17 años después, los dos bandos aún están estancados en una sangrienta batalla. El estancamiento parece ser roto solo cuando un fiero y carismático comandante militar, llamado Amílcar Barca, toma control de las fuerzas cartagineses. Amílcar fue el primer gran general del Imperio Cartaginés. Era el hombre de carisma. Era el hombre que sabía cómo hacer el trabajo, cómo salvar sus carbones del fuego. Entre 247 y 242 a.C. este fiero estratega militar Amílcar Barca barre por Sicilia. Es dinámico, poderoso y absolutamente cruel. Pero lo que le da a Amílcar su confianza real es que a sus espaldas tiene una nueva nave de guerra llamada la Quinquereme. Quín significa cinco. Cinco bancos de remero. La Quinquereme no fue realmente desarrollada por los cartagineses, sino por los griegos. Pero los cartagineses hicieron de este ariete marino algo enorme. En ese periodo de las guerras púnicas, eran la proeza de la construcción de naves y de la ingeniería. La Quinquereme aparentemente tenía cinco bancos de remos. Ha habido algún debate sobre cómo funcionaba, pero se cree que había tres niveles con cinco sujetos. Dos en los niveles superiores, cada uno con un remo, y luego un sujeto en el fondo. Pero cualquiera sea el caso, era una versión más grande del Trilreme. Sin embargo, a pesar de ser una versión más grande, las tácticas relacionadas con la guerra marítima son exactamente las mismas. El propósito principal de estos barcos es atacar el barco enemigo. Para eso fueron construidos. Equipados con un ariete cubierto de bronce, estaban diseñados para la velocidad y maniobrabilidad. Eran muy, muy rápidas. Tratar de atrapar una nave de guerra cartaginesa era como tratar de golpear a Mohammed Ali en su mejor época. Una Quinquereme estándar tenía aproximadamente 36 metros de largo, de 3 a 5 metros de ancho, y podía albergar hasta 420 marinos. Con carga y tripulación completas, una Quinquereme pesaba más de 100 toneladas. En mar abierto, estos megabarcos eran máquinas de la muerte. Esta cosa se dirigía directo a ti a una velocidad que nunca soñaste posible. Y van, el casco de tu barco tiembla, tu barco tiembla, y comienzas a hundirte. Compare eso con la Trirreme, en la que a menudo el modelo era probablemente más combatir con el barco enemigo y tener una batalla terrestre en el mar. Los cartagineses no se complicaban de ese modo. Deseaban llegar, golpearte una vez, hacer que te hundieses e irse a golpear el siguiente mortalmente. El genio de los cartagineses estuvo en idear el modo de producir en masa estos barcos. Utilizaron partes prefabricadas y las armaban en una línea de ensamblaje. Así que para un enemigo, tan pronto se hundía una Quinquereme, otra aparecía en el horizonte. Y esta fue una clara desventaja para la marina romana, hasta que se toparon con una Quinquereme naufragada y le hicieron una especie de ingeniería inversa. La desarmaron, averiguaron cómo fue construida, la armaron de nuevo e hicieron la suya. Capturaron una Quinquereme cartaginesa varada e hicieron docenas de copias de ella. De hecho, las copias no estaban muy bien hechas. Fueron construidas de madera verde y luego de una temporada se despedazaron. Pero eso no importó. Fue todo el tiempo que los romanos necesitaron para voltear la marea. Las flotas romanas y cartagineses ahora estaban a la par con el equivalente del mundo antiguo de las armas de destrucción masiva, para ver quién poseía realmente los mares. 10 de marzo, 241 a.C. Las flotas se encuentran en las Islas Egotes, en la costa occidental de Sicilia, para una de las más grandes batallas navales de todos los tiempos. En las hostilidades de la Primera Guerra Púnica, la batalla de las Islas Egotes, librada en las costas de Sicilia, fue un punto pivotal. En la batalla entre dos flotas brillantemente construidas, Cartago tenía la ventaja numérica. Pero sus lustrosas máquinas de la muerte estaban llenas de grano y suministros para el ejército de Amílcar, acampado cerca de Sicilia. Muchos barcos fueron hundidos o capturados. Las personas no esperaban eso. Los cartagineses trataron de escapar, pero no lo lograron a causa del peso extra. Eso les dio a los romanos la victoria. Fue un desastre estratégico. Al final, los romanos tomaron casi 30.000 prisioneros cartagineses. Sin modo de reabastecer a sus tropas, Amílcar fue forzado a rendirse y retirarse a Cartago. Estaba claro que el péndulo de poder en el Mediterráneo se balanceaba fatalmente hacia Roma. Con la victoria, Roma no solo ganó Sicilia, sino también las posesiones de Cartago en Córcega, Cerdeña y las islas entre Sicilia y África. Con la esperanza de incapacitar a Cartago, Roma la forzó a pagar un elevado tributo. Pero Cartago no estaba lista para rendirse aún. Se volcó al oeste, a España, para generar nuevas riquezas. Los cartagineses enviaron a Amílcar Barca a España. Su misión en el 237 era conquistar tanto de España como fuese posible. Le tomó a Amílcar nueve años de dura lucha conquistar las tribus nativas allí. Cuando finalmente lo hizo, toda la tierra al sur del río Ebro se convirtió en parte del imperio cartaginés. Pero Amílcar pagó por esa conquista con su vida. En 228 a.C. murió en una batalla contra una tribu nativa rebelde. La muerte de Amílcar en España fue un gran golpe para Cartago, pero no fue en absoluto el fin de Cartago. De hecho, dio paso a una iniciativa totalmente nueva. La leyenda dice que el hijo de nueve años de Amílcar rogó para ver a su padre guiar a Cartago en la batalla con España. El padre accedió con una condición, que el hijo debía prometer odio eterno a Roma y compromiso con la derrota de esa república. Y fue el hijo, llamado Aníbal, quien se convirtió en instrumento de su venganza. Y este fue el primer paso en un camino que transformaría a Aníbal en el enemigo más devastador que la república romana jamás enfrentaría. Vine a ofrecerles la oportunidad de hacer algo revolucionario. Estos hombres crearon una industria y toda una cultura. Y todavía el mundo adora sus creaciones. Eran titanes. Un documental en tres episodios que nos narra el origen de los gigantes de los motores. Viernes por History 2. Mucha más historia. Si tus encías sangran con el cepillado, podrías tener problemas de encías y con el tiempo avanzar hacia algo peor. Mal aliento. Retracción de encías. No dejes que el problema de encías avance. Cambia a parodontax. Están los que buscan viajes en miles de dispositivos y los que disfrutan miles de atardeceres. Kayak compara cientos de sitios web de viaje a la vez. Busca en kayak.com Cuando nunca bajas tus estándares, solo tus tarifas, esa es una mejor clase de oferta. Vuela por Emirates. Vuela mejor. Detrás de cada idea, hay una historia que contar. Respondemos solo ante Dios. Un hecho asombroso por descubrir. Y un legado que no debemos olvidar. En enero vamos al encuentro de quienes han hecho historia. History 2. ¿Cómo pasaron de ser simples herramientas de protección a convertirse en una amenaza letal para toda la humanidad? Una serie que nos revela la evolución y el poder destructivo de los instrumentos creados por el ingenio humano. Vuelve. La historia de las armas. Este mes, por History 2. Mucha más historia. Nuestro enemigo está muerto. Conozcan al equipo administrativo del cártel de Cali. Pacho Herrera, jefe de distribución y seguridad. Chefe Santa Cruz Londoño, jefe de operaciones. Miguel Rodríguez, él manejaba todo el dinero que entraba. Y el último, el director del cártel, el hombre de los planes, Gilberto Rodríguez. La personalización de autos creció hasta ser toda una industria multimillonaria. Después de eso, todos querían un bronco blanco. Un recorrido por 50 años de historia del automóvil. Y cómo ha sido reflejo de la sociedad, su cultura y sus gustos. La revolución de los autos. Viernes 31 de enero. Por History 2. 211 a.C. Un espectro acecha en la República de Roma. Afuera de sus paredes, con un ejército listo para atacar, está el hombre más temido y odiado por los romanos. Aníbal, el gran general de Cartago. Brillante, brutal, sofisticado. Es la peor pesadilla de Roma. Como por arte de magia, Aníbal ha penetrado las defensas romanas. Pero la magia es en realidad el genio estratégico de Aníbal y el uso que le da a uno de los más grandes cuerpos de ingenieros del mundo. No tengo ninguna duda de que Aníbal no esté entre los más grandes generales de la historia. Creo que puede demostrarse que él fue el más grande general de la historia. El genio de Aníbal proviene de un celo casi religioso por destruir Roma, que le fue legado por su padre. En 221 a.C. recibió las herramientas para hacerlo. A la edad de 26 años, obtuvo el mando del ejército cartaginés. Aníbal era, ciertamente, el hijo de Amílcar. Era un hábil político, un brillante estratega, un militar. Pero su genio real era el saber cuándo usar los grandes desarrollos de ingeniería de los que disponía Cartago. Siendo un comandante de férreo coraje, lanzaría una de las campañas de agresión más asombrosas que hubiese visto el mundo. Roma había ganado el control del Mediterráneo, lo que significaba que Aníbal no podía alcanzar a su enemigo por mar. Impulsado por el deseo de cumplir la promesa hecha a su padre de destruir Roma, Aníbal se propuso lograr lo imposible. Aníbal marcharía por tierra a través de los Alpes hasta el corazón del Imperio Romano. Aníbal sabe que está muy superado en número. Sabe que él tiene un ejército relativamente pequeño comparado a los romanos, pero idea una estrategia que cree le dará la victoria. Lo que tiene que hacer es llevar su ejército a Italia y atacar a los romanos en su propio campo. Aníbal partió en 218 a.C. con un ejército de 90.000 hombres, 12.000 caballos y 37 elefantes adquiridos de sus vecinos africanos en el sur. Los elefantes habían sido usados en batalla por siglos antes de esto. Podían ser el punto de pivote en una batalla porque la caballería del enemigo no podía contar con los elefantes. Por lo tanto, Aníbal creía que valía la pena intentar llevar estos elefantes a Italia. Para octubre había viajado más de 960 kilómetros y se enfrentaron a su primer obstáculo importante, el furioso río Ródano en Francia. Incluso en la época del año en que es más angosto y llano, el río Ródano aún tiene entre 150 y 200 metros de ancho. Sería desalentador para todos los ingenieros de campo de Aníbal. Al otro lado, un gran número de galos esperaba para entrar en batalla. Pero el muro de agua era un obstáculo potencialmente mortal que debía ser vencido primero. Los constructores de Aníbal tendrían que conquistar la naturaleza. No solo eran desalentadoras las hazañas de ingeniería, sino que también había multitudes de tribus insubordinadas y hostiles esperando del otro lado del río. La solución sería una de las hazañas de ingeniería más espectaculares de Cartago. Una serie de balsas gigantes, lo suficientemente grandes para transportar animales y suministros a través del río en tiempo récord. Las balsas tenían unos 60 metros de largo y 15 de ancho. Eso significa que no podían usar un solo tronco de árbol. Debías poner varios árboles juntos y atarlos también. Esto requiere más que un conocimiento de niños exploradores sobre nudos. Con rapidez y eficiencia, los soldados de Aníbal cortaron enormes coníferas de los bosques circundantes y conectaron los árboles con sogas. Algo que debían tener en cuenta sus ingenieros era la psiquis de los elefantes. Así que una vez que los troncos fueron unidos, las balsas fueron cubiertas con una capa de palos y una de tierra para que los elefantes creyesen que estaban en tierra firme. Cuando todo estuvo listo, Aníbal dio la señal de soltar las balsas. Los galos, sorprendidos por su audacia, quedaron desconcertados cuando vieron al general cartaginés guiando sus tropas, caballería y elefantes en masa a través del turbulento ródano. Cuando llegó a la ribera opuesta del río, los galos entraron en pánico y huyeron sin lanzar un golpe. Toda la operación tomó poco más de nueve días. Creo que el cruce del ródano, en tan poco tiempo y usando equipo rudimentario, es uno de los grandes logros de la historia militar. Las personas casi olvidan los pequeños milagros de ingeniería que hicieron esto posible. Aníbal y su ejército continuaron y llegaron al pie de los Alpes. Con el invierno cerca, las tropas estaban exhaustas y hambrientas. Al ascender, enfrentaron otro obstáculo al parecer imposible. Rocas gigantescas. Los ingenieros de Aníbal idearon un plan que les permitiría a las tropas no solo saltarlas, sino atravesarlas. La estratagema de cruzar los Alpes realmente sorprendió al pueblo de Italia. Nadie esperaba que un ejército con elefantes cruzara. Y a pesar de que los Alpes pudieron parecer infranqueables en algunos sitios, esta idea de romper las propias montañas para crear un sendero y cruzar los paquidermos fue una idea brillante. ¿Cómo logró Aníbal hacer que sus hombres, sin mencionar sus elefantes, sortearan estas enormes rocas por encima, alrededor o a través de ellas? Bien, según el historiador romano Livio, él y sus ingenieros idearon un plan que literalmente movería montañas. Cortaron grandes grietas a través de estas rocas. Luego obtuvieron madera de los bosques cercanos. Envolvieron estas rocas con madera, y cuando el viento fue favorable, incendiaron la madera. Las rocas se calentaban y cuando estaban lo suficientemente calientes, vertían vinagre hirviente en las grietas, lo cual quebraba o derretía las piedras para que sus hombres pudiesen romperlas con implementos de hierro. Si esto es cierto y quisiéramos creer que lo fue, ¿qué estaba haciendo Aníbal en los Alpes con todo ese vinagre? De lo contrario, ¿cómo logró cruzar los Alpes? Esto dice mucho del genio de este brillante general. Les diré una cosa, después de navegar la nieve de los Alpes, la vista de las planicias del norte de Italia debió haber sido muy bienvenida. El 2 de agosto del 216 a.C., cerca de Canae, en el sur de Italia, Aníbal se enfrentó a fuerzas romanas bajo el mando de Terentius Barro, en un conflicto decisivo que sellaría el destino de estos dos imperios. Al amanecer, Aníbal lleva una fuerza de 50.000 hombres, recién reforzada con la ayuda de mercenarios contratados, contra los casi 90.000 romanos de Barro. Barro decidió tratar de aplastar a su oponente enviando una enorme fuerza a atacar el centro de Aníbal. Esto demostraría ser un error fatal. Anticipando la estrategia de Barro, Aníbal le ordena a su caballería flanquear las filas romanas desde atrás. Aníbal había hecho su tarea estudiando la psicología de sus oponentes y fue capaz de engañarlos y llevarlos a su centro, para que sus fuerzas pudieran tragarlos. Completamente rodeados, los romanos fueron masacrados en el sitio. Solo 3.500 romanos lograron escapar. 10.000 fueron tomados prisioneros y 70.000 quedaron muertos en el campo de batalla. La batalla de Canae fue la mayor derrota jamás infringida a un ejército romano en toda su historia. Y por supuesto tenemos que llegar hasta la Primera Guerra Mundial para encontrar una escala tan grande de masacre. Canae fue una obra maestra de estrategia militar, pero Aníbal no pudo capitalizar su cadena de victorias. Luchó por otros 13 años montando asedio tras asedio a Roma y sus ciudades aledañas, pero la victoria final le fue elusiva. Pudo derrotarlos en el campo, pero carecía de las armas apropiadas para tomar la capital romana. En 204 a.C. Roma pasó a la ofensiva e inició un ataque a Cartago. Aníbal finalmente regresó a casa para dirigir su defensa. En 204 a.C. Escipión el africano, quien ya había vencido a los cartagineses en España, convenció a Roma de dejarlo rodear a Aníbal y atacar a Cartago directamente. Aníbal fue llamado a su ciudad para defenderla. Los dos pesos pesados se encontraron y hablaron. No tenemos idea de lo que se dijeron. Se ha perdido en la historia. En 202 a.C. se encontraron de nuevo en la batalla de Sama. Y Aníbal fue derrotado. Fue forzado a rendirse ante un enemigo que había pasado su vida tratando de destruir. No cumpliría el deseo de su padre. Fue exiliado de Cartago. Y años después, cerca de la actual Turquía, se suicidó. La derrota de Cartago al final de la Segunda Guerra Púnica forzó al imperio a someterse de nuevo a los términos romanos. Son forzados a rendirse en 202 a.C. Los romanos nuevamente imponen duros términos de paz a los cartagineses. Primero que todo, tenían que pagar de nuevo indemnización, un impuesto a los romanos. Los cartagineses también pierden sus territorios extranjeros, lo que significa que su territorio estaba ahora confinado a las áreas cercanas a la propia Cartago. Una última y muy importante parte de este tratado fue que Cartago no podía hacer la guerra de ninguna manera, incluso defensiva, sin la aprobación de Roma. Al arrebatarle a Cartago su poderío militar, el campo estaba abierto para que el ejército romano comenzara su imparable conquista del mundo antiguo. Y su primer objetivo importante sería la herida ciudad de Cartago. Todo lo que se interponía eran las fortificaciones más sólidas del mundo antiguo. 150 a.C. Marco Porcio Catón, un orador romano y el tatarabuelo del famoso enemigo de Julio César, entra a los salones del senado romano, pero está abstraído de sus alrededores. Para él hay sólo una cosa en su mente, Cartago. Catón estaba muy consciente de la posición estratégica de Cartago. Podía ver que mientras Cartago fuese a una fortaleza independiente, estaba demasiado cerca de Sicilia e Italia para permitírsele hostigar embarques o mantener una presencia militar. La quería completamente destruida. En Cartago, la una vez aliada y vecina Numidia, comienza a invadir el territorio cartaginés hacia el sur. Cartago se siente obligada y con derecho a defenderse, pero hay un problema. Desde la Segunda Guerra Púnica, Cartago le prometió a Roma nunca tomar las armas contra nadie sin el consentimiento de Roma. Roma envía una comisión para arbitrar el conflicto entre Numidia y Cartago. Y uno de los diputados en esa comisión es Catón. Y cuando Catón ve la prosperidad que ha recuperado Cartago desde la Segunda Guerra Púnica, regresa directo a Roma y critica al Senado porque esta prosperidad significa sólo una cosa. Cartago estará a nuestras puertas armada en poco tiempo. Sin importar el discurso que haga sobre caminos, políticas o impuestos, siempre termina con cheter un sencio cartaginem ese de lenda. Lo que significa, aún más, digo que Cartago debe ser destruida. Cartago sintiendo que será aniquilada, sin ayuda de Roma, toma las armas. Roma envía un ejército a Cartago. Roma le dice a Cartago que debían abandonar y evacuar la ciudad. Cartago se rehúsa y así comienza la Tercera Guerra Púnica. Pero ahora Roma tiene un problema, pues las más fuertes fortalezas de toda la antigüedad en ese tiempo son los muros de Cartago. Hoy, el tiempo ha reducido la fortaleza a sus fundamentos. Pero en 149 a.C., estos muros protectores eran la última esperanza de la ciudad. Era un sistema de muros de tres partes, con un enorme muro de circuito. Cubría una enorme extensión y se pensaba que era impenetrable. Esos muros cartagineses eran una maravilla del mundo y los habitantes confiaban en ellos. El muro tenía una circunferencia de 37 kilómetros y una serie de tres capas protectoras. Primero, una zanja, respaldada por un muro bajo con tierra excavada, que habría sido custodiado por una línea de soldados que podían retirarse rápidamente ante un asalto importante. El segundo muro estaba construido de piedra y dominaba las defensas exteriores. Tras este segundo muro se erguía un tercer muro aún más impenetrable, de 14 metros de altura y al menos 9 metros de ancho. 15 torres estaban espaciadas a intervalos de 200 metros, donde los vigías hacían guardia. Dentro de este muro vivía parte del ejército cartaginés, incluyendo 20.000 hombres y 300 elefantes preparados para cualquier tipo de ataque que ocurriese. El sistema de muros que rodeaba a Cartago la hacía la ciudad mejor fortificada del Mediterráneo, si no del mundo. Y contra los romanos se enfrentaría su mayor prueba, guiados por el legendario general cartaginés, Asdrúbal. El comandante cartaginés que guiaría a los cartagineses en la Tercera Guerra Púnica fue Asdrúbal. Él fue el responsable de responder contra los numidianos y sería quien guiaría la principal resistencia. Mientras las legiones romanas descendían sobre la ciudad, los cartagineses se apresuraron a construir una nueva fuerza defensiva. Las mujeres dieron sus cabellos, cortaron sus cabellos para que pudiesen hacer soga, para disparar las catapultas. Vaciaron las prisiones, los ancianos fueron voluntarios. Personas que no habían sido herreros por más de 20 años dijeron, lo intentaré otra vez. Y se rearmaron en una explosión de intención y determinación que solo veríamos otra vez en el asedio de los alemanes a Stalingrado. En dos meses de trabajo frenético produjeron 6.000 escudos, 18.000 espadas, 30.000 lanzas, 120 barcos y 60.000 misiles de catapulta. A pesar del arsenal que había reunido Cartago, Roma había enviado una fuerza abrumadora. La ciudad estaba sola, enfrentando su propia destrucción. No hubo área que quedase sin Roma o algún aliado. Y ninguna colonia estaba en posición de enfrentarse a Roma. Cartago estaba sola. La ciudad buscó refugio tras sus inmensas fortificaciones, esperando contra toda esperanza que sus muros repeliesen la inminente invasión romana. Cartago resistió el ataque romano por tres años, incluso en los últimos días. Después de que los romanos penetrasen los muros, nos tomó siete días llegar a la cima de Ciudadela, moviéndose por la ciudad como una fuerza inexorable. El asedio romano exprimió la vida de la ciudad desde el exterior. Y finalmente, a pesar de que el enorme muro de tierra nunca fue penetrado, los romanos lograron escalar los del mar. Dentro de la ciudad, la lucha continuaba calle por calle. Quedaban pocos tiradores cartagineses. Pero eran tan fieros que el comandante romano, Escipión Emiliano, ordenó que la ciudad fuese incendiada y arrasada. Miles de cartagineses fueron quemados vivos en las llamas. Fue una tormenta de fuego. Debió ser infernal para los residentes. Las personas huían. Durante su asedio y captura, Cartago había sido diezmada. La población de la ciudad cayó de 500.000 a 50.000. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos para no regresar a casa jamás. Tomó solo 17 años, en el año 146 a.C., para que Cartago fuese completamente destruida por el fuego. El mismo año, Roma arrasó Corintio. Se metió a Grecia en el bolsillo y de la noche a la mañana, el mar Mediterráneo se convirtió en su propio lago privado. Cartago se levantaría de nuevo, aunque esta vez reconstruida por Roma, como este fantástico anfiteatro aquí en el GEM. Para el siglo III de nuestra era, Cartago estaba en auge, una vez más como puerto comercial. Pero a pesar de ser innegablemente romana, los espíritus y voces de Dido, Hano el Navegante, Asdrúbal, Amílcar y Aníbal resuenan por estos muros romanos, rogando por ser recordadas por los notables logros de su civilización. Y si escucha bien, aún puede oír esas voces murmurando entre las ruinas de Cartago. Para The History Channel, soy Peter Weller.